El punto de la reunión lo habíamos comentado anteriormente, pues es el conversar sobre los grandes temas que tenemos tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, ya sea en calidad de iniciativas de cada grupo parlamentario o en situación de minutas que debe de resolver una Cámara obsequiando a la otra lo que pudieron hacer los temas de interés. Puedo asegurarles que la reunión demostró una amplia disposición por parte de todos los asistentes a poder alcanzar acuerdos rápidos que se traduzcan en leyes específicas, reformas constitucionales también específicas que puedan cristalizarse en lo que queda de este periodo ordinario de sesiones que concluye el último día del mes de abril. Dentro de esta amplia disposición a conversar sobre los temas de interés y que la ciudadanía está esperando como un corolario de una legislatura como la 62ª a la que nosotros pertenecemos y que tiene carácter histórico por las reformas constitucionales que ha visto nacer, por los órganos constitucionales de carácter autónomo que en plena convivencia con el sistema presidencial mexicano le dan el nuevo tono al presidencialismo moderno en México como las leyes de avanzada cuya última de ellas es la ley que crea un instituto específico para atender el autismo y identificamos los temas que son de una máxima prioridad para esta legislatura en el resto del periodo. Dentro de ellos destaca el poner esa máxima prioridad al estudio de las minutas que tiene Cámara de Senadores en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y Cámara de Diputados en Ley de Transparencia que es el resultado de la reforma constitucional que de manera histórica también celebramos en materia de transparencia. También se resolvió que en específico Cámara de Senadores estudiaría la minuta que tiene a su disposición para la creación de la Fiscalía General de la República, es la ley que le da vida a la reforma constitucional de la Fiscalía General de la Fiscalía General de la República, trabajar sobre la reforma también para la desindexación del salario mínimo en la ley reglamentaria en materia de Coneval, como también las legislaciones específicas en materia de justicia que ha enviado el Presidente de la República, destaca en ello también una iniciativa que está en manos de Cámara de Senadores y que Diputados observa también con mucha atención e interés que es en modificar la ley de armas de fuego y explosivos que le daría vida con estas modificaciones a lo que es la modernización del tránsito tanto de personas como de mercancías como sucede hoy en el mundo entero. Tenemos también de máxima prioridad la minuta de ley de obras públicas que moderniza una legislación que hace mucho tiempo no ha sido atendida, el modificar también la ley de FONACOT para que sean sujetos de beneficio no nada más los servidores públicos federales sino también los estatales y los municipales y integrar todos o todas las ideas que tenemos en su conjunto en materia de bullying que la ciudadanía está esperando y sobre todo en las escuelas se sufre de este problema para sacar una legislación específica que coincida en mucho con la preocupación que tenemos tanto diputados y senadores preocupación que nos ha hecho llevar a cabo diversas iniciativas que aparentemente son distintas pero que buscan el mismo objetivo el sancionar el bullying o corregir lo que tenemos en la materia. Esto es lo que yo por mi parte puedo señalarles sin omitir que senadores y diputados también hemos coincidido en trabajar con las autoridades hacendarias para hacer modificaciones en este mismo periodo ordinario de sesiones a la ley de ahorro y crédito popular que nos permitan evitar que en el futuro se vuelvan a presentar fraudes como los que se dieron con FICREA y que en su parte transitoria nos permita también resolver en buena parte el problema del mayor número de ciudadanos mexicanos defraudados en FICREA creo que esta agenda en sí mismo muestra un enorme compromiso y habrá quienes pregunten si en el resto del periodo ordinario de sesiones que podrían incluir nueve o diez sesiones u ocho en específico ocho, nueve y diez serían suficientes como para poder abordar estos temas y mi respuesta es de que es tanto lo avanzado ya en comisiones que muchas de estas minutas o iniciativas se encuentran ya dictaminadas solo resta pasarlas hacia el pleno ya sea de Cámara de Diputados o de Cámara de Senadores y que algunas de las minutas que nosotros tenemos y que es posible que debamos de modificar como aquella que sanciona el robo de hidrocarburos lo único que queríamos saber es si modificamos en Cámara de Diputados la minuta de Cámara de Senadores o viceversa sería aceptable la modificación en el entendido de que ambas Cámaras y todos los integrantes de las mismas estamos decididos a sancionar como delito grave el robo de hidrocarburos nunca más permitir esa impunidad pero esto es lo que por mi parte me toca informarles y yo quisiera cederle el uso del micrófono a mi compañero y querido amigo el senador Emilio Gamboa quien en representación de Junta de Coordinación Política de Cámara de Senadores estoy seguro les hará más interesantes comentarios Sí, Horacio señalamos y esta es una expresión no simplemente coloquial sino compartida por todos los asistentes de los distintos grupos parlamentarios que estuvimos el día de hoy trabajando tanto del partido de la Revolución Democrática sino que también en llevar estos avances de la negociación y compartirlos con los otros grupos parlamentarios que componen tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores buscando lograr el mayor acuerdo posible pero no es una expresión coloquial el hablar de la máxima prioridad que vamos a disponer para todos estos temas que les hemos mencionado muchos de los cuales ya se encuentran incluso dictaminados y a punto de ser procesados en alguna de las dos cámaras para ser compartidos posteriormente y votados en sus términos en las otras puedo poner un ejemplo el hablar como bien lo hacía el senador Emilio Gamboa hace un momento de haber resuelto la discusión que existía si en el compromiso de legislar sobre desaparición forzada lo íbamos a hacer a través de modificaciones al código a través de una ley y disponer lo necesario para que sea Cámara de Senadores quien compartiendo sus términos lleve a cabo una reforma constitucional en materia de desaparición forzada es un gran acuerdo que cumple sobre todo con el compromiso que tenemos con la organización de las Naciones Unidas lo mismo ha sucedido con el tema de hidrocarburos el resolver entre nosotros que no importa si se le hacen modificaciones a la legislación que nosotros tenemos en carácter de minuto en Cámara de Diputados y que se procesó en Cámara de Senadores o viceversa sino que lo que importa es el objetivo de sancionar los delitos graves nos ha hecho disponer que sea la Cámara de Diputados quien le haga modificaciones perdón, sea la Cámara de Senadores quien le haga modificaciones a la minuta de Cámara de Diputados en el entendido que al enriquecerla con los objetivos que pretendía con la legislación que nos envió en la materia daríamos con la conclusión de que es lo correcto lo que estamos llevando a cabo así como en materia de transparencia o en materia de anticorrupción en donde hay compromisos de máxima prioridad y para eso es la reunión que el mismo senador Emilio Gamboa comentaba tendremos el próximo lunes 13 de abril a fin de darle seguimiento a esta máxima prioridad confío en que para el 13 de abril buena parte de estos temas que hemos tocado el día de hoy ya estén allanados muchos de ellos tanto con votaciones en alguna de las cámaras como también en dictámenes que en el Senado o en Cámara de Diputados estén a punto de ser votados en el Pleno en Cámara de Diputados nosotros no tenemos ningún proceso de ratificación pendiente de tal suerte que sería en estos momentos al senador Emilio Gamboa a quien le tocaría comentar al respecto si alguien pudiera comentar bueno quedan nombramientos en Cámara de Diputados sobre los nuevos integrantes de Coneval nosotros hemos resuelto que mientras no tengamos una legislación alrededor de Coneval pues no tendríamos por qué estar haciendo nombramientos para algo que todavía no tenemos una legislación en la materia de tal suerte que estaríamos nosotros dándole máxima prioridad a transparencia a corrupción a desindexación trabajaríamos en Cámara de Diputados en expedir la legislación única de justicia para adolescentes es una reforma constitucional sumamente importante que ya en Cámara de Senadores vio la aprobación casi unánime al respecto y también que estaríamos trabajando sobre esos dos temas que usted bien identificó que es sobre el robo de hidrocarburos llevarlo como delito grave como también el trabajar sobre una reforma constitucional en materia de desaparición forzada Néstor en coincidencia con el senador Emilio Gamboa el propósito de la mayoría de los grupos parlamentarios o por lo menos quienes asistimos a esta reunión es coincidir en que en estas elecciones o en esta ruta electoral lo mejor que no puede suceder no obstante que el Congreso es una llama viva del debate es evitar la tentación de las guerras sucias o las batallas de lodo y asistir a las elecciones pero con el propósito de hacer política de hacer propuestas y de convencer a la ciudadanía que la ruta que hoy llevamos y esto lo digo como integrante del grupo parlamentario del PRI la ruta que se ha dispuesto en los últimos dos años y medio por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de construir las grandes reformas que transformen este país y que lo lleven a superar niveles de crecimiento mediocres en los que hemos estado durante mucho tiempo es la correcta por ello estoy convencido de que las cámaras deben de seguir discutiendo deben de seguir debatiendo pero sobre todo deben de seguir insistiendo en aprobar nuevas legislaciones que nos permitan salir adelante Angélica intentaré el poderlo comentar sin tanto tecnicismo legislativo no obstante que ustedes son plenos amos y del dominio de carácter legislativo al respecto lo que hemos acordado es que la minuta que cámara de que cámara de senadores tiene producto de un dictamen de cámara de diputados se procese en cámara de senadores en cámara de senadores con modificaciones específicas de aquellos asuntos que contenga la preocupación que le dio origen a la minuta de cámara de senadores enviada a cámara de diputados esto es decir sancionar como delito grave el robo de hidrocarburos en más de cuatro o cinco legislaciones podría incluir a dos más o hacer precisiones todavía adicionales para poder cumplir con el propósito no se congelará ninguna idea pero solamente saldrá lo que es lo correcto en un proceso legislativo que es una minuta modificada que después recibiremos nosotros en cámara de diputados o ellos en cámara de senadores y le daremos vida que la la de de